Mi trabajo en relación con los videojuegos y educación se basa en el desarrollo de talleres y experiencias de gamificación con profesorado, alumnado y familias. En esa idea llevamos trabajando unos años junto con otros vectores de innovación relacionados con el uso de dispositivos móviles. Y propuestas de pensamiento computacional. Yo creo que el tema de los videojuegos en educación es un tema que está en alza y que todavía tenemos un montón de cosas por investigar, porque realmente tenemos que ser capaces de aprovechar en el entorno educativo todo ese potencial que tienen los juegos, toda esa capacidad para motivar a nuestros jóvenes y si fuéramos capaces de encauzarlo hacia aprendizajes académicos, a lo mejor conseguiríamos aproximarnos hacia unos aprendizajes mucho más eficaces y de una mayor calidad. En este congreso vengo a presentar dos experiencias de éxito relacionadas con la temática del congreso. Una de ellas es Camifica tu aula, que es un taller orientado para profesores, pero que también lo hemos desarrollado con éxito en alumnado, que trata de ser una experiencia de aprendizaje gamificado, orientado a alumnado de los últimos años de primaria y primeros de secundaria, donde en torno a un tema trabajamos distintas actividades utilizando las tecnologías. Es posible gamificar sin tecnología, pero evidentemente si utilizamos determinadas soluciones tecnológicas estamos ampliando las posibilidades de la gamificación y buscando fórmulas de aprendizaje mucho más motivadoras y mucho más eficaces. Y eso es lo que vengo a presentar, lo de Gamifica tu aula. Otra de las cosas que presentaré aquí es la utilización de una herramienta que es WIMI 5, una herramienta que permite el diseño de animaciones interactivas, que puede ser utilizada como una herramienta alternativa a Flash por parte del profesorado, no deja de ser un lenguaje de autor para el diseño de animaciones interactivas, y además puede ser utilizada por los alumnos como una herramienta para trabajar el pensamiento computacional dentro de un planteamiento de aprendizaje constructivo orientado a producto, donde los propios alumnos pueden crear sus propias animaciones utilizando este lenguaje de autor, que es WIMI 5, una herramienta en línea que desarrolla y posibilita la opción de conseguir productos HTML5, alternativos a la tecnología Flash y que por tanto funcionan perfectamente en los dispositivos móviles.